Hola, estamos aquí con David Payol, que es autor del libro Madrid Art Deco. Háblanos un poquito de Madrid Art Deco, muéstranoslo. ¿Qué es el libro? Yo he tenido ocasión de verlo y me ha parecido que tiene unas fotos maravillosas y una edición muy cuidada. Es un libro muy gráfico, muy visual. Esa era mi idea desde el principio, que tuviera muchísimas fotos. Porque es un estilo muy poco conocido y así permitirá hacerse una idea mucho más completa. Que si hubiera sido un libro con más texto y menos fotos. ¿Cómo surgió la idea? La idea surgió a partir de un blog que tengo, Madrid Art Deco. Y la idea surgió de ser un estilo muy desconocido en España. Un estilo no tan popular como el extranjero, sobre todos los países de habla inglesa. En los que el Art Deco es muy popular. Y luego hay una idea muy extendida de que Madrid no haya roto, lo cual es absolutamente falso. Por ejemplo, el otro día, firmando la fe del libro. Dos personas que pasaron, vieron el libro. Uno era una pareja. Y le dice al hombre, mira, mira un libro del estilo que te gusta tanto, Madrid Art Deco. Y ella, ese libro seguro es una mierda, Madrid no haya roto. ¿No? Y bueno... Se quedaron impresionados cuando vieron el contenido, ¿no? No, la señora dijo que Madrid no haya roto y que el libro era una mierda. Vaya hambre. Y me siguió pa'lante y luego manera de... Y me pasó con otra pareja, esta vez de dos mujeres, dos amigas. Una de ellas más receptiva. Empecé a mirar el libro y le decía a la otra, pero ve, mira, y la otra, que no, que no. O sea, aquí no hay Art Deco. Entonces, hay mucho desconocimiento y hay gente que se cree que aquí el Art Deco fue algo residual o que directamente pasó de puntillas y no es verdad. Bueno, aquí estás tú entonces rompiendo mitos que además no lo haces tan solo a través de Madrid Art Deco, sino que tienes otros blogs, ¿no? Eres un bloguero de pro. Soy un bloguero de pro y quisiera ser un bloguero pro. Ya sabes que eso lo hemos hablado tú muchas veces. Tengo dos blogs más. Uno es muy personal, arquitectura y moralidad, donde hay suelto de todo. Que yo soy súper fan de ese blog, por cierto, ya te lo dije en su momento. Muchas gracias. Y ese no tiene un target definido, hay método que me da la gana. La real gana es muy personal. Pero bueno, el otro es Madrid Tipográfico. Y sobre esto es tipografías, rótulos, veteros, carteles de Madrid, tipografías que me llaman la atención. Que además muchas están en trance de desaparecer. Incluso me ha pasado de publicar rótulos de tiendas que a los tres meses ya eran un Starbucks o ya habían desaparecido directamente. Lanzanos ahora una propuesta a quien esté escuchando esta entrevista. ¿De qué edificio Ardeco de Madrid es imprescindible visitar? Convéncenos. Bueno, hay uno que la gente no considera, mucha gente no considera Ardeco, pero es pleno Ardeco, estilo aerodinámico total, es el carrilón, el capítulo. Pero hay uno, Ardeco, Ardeco Ardeco Internacional, que es el antiguo banco de Vizcaya en la calle Alcalá, que hoy son dependencias del ayuntamiento, de la comunidad, no estoy seguro, pero es ese edificio, esos relieves que tiene. ¿Qué es Alcalá? ¿Qué número? Para irlo a ver. ¿Está en tu libro? Sí, está en el libro, está en la calle Alcalá, es el antiguo edificio del banco de Vizcaya, en granito gris la fachada. Enseñanos una foto, por favor. Así nos hacemos una idea. Claro que sí, me faltaría más, un momento. Este de aquí, este estupendo edificio, este edificio yo creo es como el... Es puro Ardeco, ¿no? Es puro Ardeco, además Ardeco Internacional, perfectamente reconocible como tal. Una pregunta, entonces ya la gente dice, no, pues en Madrid aquí no hay Ardeco. ¿Aquí en Tetuán hay? ¿Hay algún edificio Ardeco para que los vecinos del barrio lo conozcan? En Tetuán hay una joya del Ardeco, que es el Cine Europa. A pesar de lo modificado y alterado que está, porque ya en los años 50 la metieron mano, lo desgraciaron, y luego, bueno, pues en la tienda de saneamientos, que bueno, han tratado de darle un... Bueno, han recuperado la cristalera, pero no en carpintería, sino en carpintería de aluminio. A ver si... Pero es una joya. Sí, lo voy a enseñar. Lo que pasa que... Que está en Bravo Murillo, ¿verdad? Está en Bravo Murillo, aquí no pone el número. A la altura del 160 aproximadamente. Al lado del Jaime Vera, ¿no es? Sí, cerquita del Jaime Vera. He vivido este cine de niño, ¿eh? Sí, sí, sí. El Cine Europa es una joya. El Cine Europa es una joya y lo que necesitan algún día es una restauración realmente completa y que lo devuelvas a su estado original, que la historia original era esplendoroso. O sea, que una calle tan humilde de un barrio obrero como era Bravo Murillo en los años 30, bueno, se construyó en el 29, el 28, 29, tuviera un pedazo de cine como este, que era un palacio... Un poquito para que nos cuentes todo el trabajo que le has puesto al libro, porque yo estoy viendo que es un libro muy extenso con unas fotografías maravillosas. Ese contenido, por cierto, yo ahora cada vez que veo un edificio que me parece que puede ser Art Deco, que sepas que desde que te conozco, me voy con la cámara y le hago fotos, digo, se las voy a enviar a David. Entonces, hay otra gente que te haga, mira, esto aquí en Barcelona, ¿no? En Tachá, también de Gutiérrez Soto, también, además de todo el mismo estilo del cine. ¿Todas las fotos son tuyas o has recibido ayuda de gente como yo que también va con la cámara y cada vez que veo una reja va y piensa en ti? Sí, gracias por el blog, o sea, por el blog me mandan muchísima gente de Colombia, gente de Estados Unidos, de México, ciudad de Montevideo, de Buenos Aires. Me han mandado fotos del Art Deco de su ciudad, de su pueblo, pero por el blog y a mi correo. En este libro son todas, absolutamente todas mías, menos una del Banco de España, de una vidriera del interior del Banco de España, me facilitaron ellos. El resto son todas mías, que la selección me llevó meses, porque tiene carpetas y carpetas y carpetas. Claro, te está lleno de detalles, ¿no? De molduras, de rejas, de lámparas. Es que, hablando de la época, la Bauhaus, que decía una cosita, y era que Dios está en los detalles. Y yo creo que la arquitectura, como mejor se aprecia, sobre todo en la arquitectura en la que las artes aplicadas todavía tenían tanto peso, es en los detalles. O sea, mirillas, molduras, carpinterillas, adornos en fachada... ¿Y en qué año se desarrolló en Madrid el Art Deco? Pues como en todo el mundo, básicamente. Hacía una exposición de París de 1925, que lo digo en el nombre, pero era una exposición de artes decorativas, Art Deco. Y hasta, bueno, aquí digamos que hasta la guerra civil, pero en los años 40 todavía se edificaba, un poco en el estilo, todavía edificios. Pues de los 25 a los 40, pues. Y queda una cosita. Que nos dediques el libro. Por supuesto. Y todos los lectores... Es una dedicatura promiscua, ahora que lo pienso. Los lectores de aquí, que tú van con cariño... ¿Contenta? Ahí está. Ahí está, ¿no? Bueno, muchas gracias. A vosotros. Mucha suerte, David. Que seas muy afortunado con el libro. Chao.